... Como ya decía, antes de finalizar la cabalgata... ...estamos esperando aquí a los Reyes Magos... ...para hacer la subida con ellos y entrevistarlos de cerca... ...porque durante el recorrido no los hemos podido entrevistar... ...porque estaban en las carrozas muy hartos... ...pero bueno, vamos a ver aquí a los niños que ya han visto a los Reyes... ...que los están esperando también como nosotros... ...para verlos... ...hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te llamas? Miguel, ¿y cuántos años tiene Miguel? Nueve, ¿y qué estás aquí esperando a ver a los Reyes Magos... ...que van a pasar ahora andando por aquí? Sí, ¿y cuál es el que más te gusta de todos o te gustan los tres? Los tres, pero el que más me gusta es Baltasar... ...¿Baltasar, entonces la carta se la has escrito solo a Baltasar o a los tres? A los tres, ¿y qué le has escrito, qué le has pedido? Pues cinco cosas, ¿cinco? Para compartir con mi hermano... ¿Y qué cosas son? ¿Qué cosas vas a compartir con tu hermano? Pues voy a compartir la caja de Lego... ...y también un muñeco de E.T. O sea que ya afirmas de que te van a traer los Reyes Magos... ...ha sido entonces bueno, ¿no? Sí. ¿Y las notas, cómo se te ha mandado este curso? Muy bien. Muy bien, eres buen estudiante entonces. Entonces eso también lo estarán viendo los Reyes Magos. Sí. ¿Y los has visto esta mañana de cerca o no has subido a verlos a la plaza de iglesia? No, pero fui ayer a Cancarís a verlos. ¿Y allí qué te dijeron los Reyes Magos? Que me había portado muy bien y me dieron una pelota. Anda, mira qué bien, aparte de los regalos que te van a traer esta noche... ...también te dieron una pelota. Sí. Bueno, pues Miguel, tienes que acostar muy pronto esta noche... ...para que te traigan todos los juguetes que has pedido. Bueno, ¿y tu hermano está aquí o no está aquí? Sí, ese, ese. Dile que venga tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Luis. Hola, Luis. Hola. ¿Y tú cuántos años tienes, Luis? Seis. ¿Seis? ¿Y tú qué le has escrito? ¿Cuál es tu rey preferido? Baltasar. ¿Baltasar también como tu hermano? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Cuatro cosas. ¿Cuatro? A ver, dime las cosas que son, que lo vea la gente desde casa. Un skate. Super Fins. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuéntanos, Luis. Oye, ¿cómo te acuerdas lo que le escribiste ya a los reyes? Legos. Y... Ya no más. Y ya no te acuerdas, pero has sido bueno, ¿no? Como tu hermano. Sí. ¿Y tú también fuiste ayer a verlos a Cancari, a los reyes magos? Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿le queréis decir algo a alguien que se esté viendo desde casa? ¿Y así los saludáis? Sí. ¿A quién le queréis decir algo? A vuestros amigos. ¿A vuestros amigos? Venga, pues saludadlos a casa. Hola. Hola. Bueno, chicos, esta noche tenéis que acostar muy pronto para que os traigan cosas de los reyes magos, ¿verdad? Sí. Bueno, ser muy buenos, chicos. Voy a seguir a ver quién hay por aquí. Vale. Bueno, vamos a ver que por aquí hay más gente. Gente más mayor que hay por aquí. Muy buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y usted cómo está? Yo estupendamente, hija. Viendo la cabalgata. También la da ilusión, aunque sea solo para los niños. Hombre, claro. Para que yo me traiga mi silla para estar... La he visto dos veces, en un sitio y ahora en otro. ¿Entonces viene usted preparado con su sillica? Hombre, claro. Igual que en Semana Santa. Hombre, claro que... Hoy me siento donde quiero. Antes me sentaba en las aceras cuando tocaba el tambor, pero ahora ya prefiero sentarme en la silla. Ha tenido que cambiar ya por la silla. Sí. Así también se está más cómodo, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Ya ha pasado mucho frío? ¿Se ha abrigado usted? Porque esta tarde ha hecho mucho frío. Yo me he abrigado. Yo creo que el frío es lo normal de ahora, ¿no? Es la época. Es la época. Si no hace frío ahora, ¿cuándo va a hacer frío? Eso sí es verdad. Y la gente así más mayor, ya no son solo los niños, ¿cómo vive la noche de reyes? Exactamente igual que cuando era pequeño. ¿Sí? ¿Y qué recuerdos tiene usted de cuando era pequeño de los reyes magos? Pues la ilusión, el misterio y el metralar lo que yo he pedido, etcétera, etcétera. O sea, no se borra nunca, jamás. Claro, y aunque no te hayas portado muy bien durante el año, pero en Navidad siempre hay que portarse mejor. Los reyes son buenos. Y perdonan todo, o sea, que no hay pega. Siempre, la ilusión de los niños siempre hay que mantenerla. Siempre, es lo mejor. Lo mejor es las caras de los niños, de la ilusión de cuando ver a los reyes y luego cómo se acuestan de nerviosos, que luego se levantan a primera hora de la mañana. Sí, luego los que son más dormilones siempre se despiertan los primeros también. Siempre, nada. Esos no fallan, nunca, jamás. ¿Y a usted qué le van a traer los reyes magos esta noche? Pues hombre, yo creo que me van a traer porque me han portado bien. Creo que me van a traer cosas. Algo, si se ha portado bien seguro que le premian. Seguro, seguro, seguro. Pero de todas maneras, quiero que me traigan sobre todo salud. ¿Sabes? Que eso es lo más importante. Si no hay salud no podemos disfrutar de otras cosas. Si no hay salud no se pueden disfrutar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias caballero. Que le traigan muchísimas cosas a los reyes magos. Muchísimas gracias y a todos los que están oyendo esto y a ti, a vosotros, todos. A todos los que están desde casa también que les digan muchas cosas. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Y cuántos años tiene Lucas? Yo ocho. ¿Ocho años? Sería muy grande, yo era muy pequeña. ¿Y qué hora es tu rey favorito? ¿A cuáles estás deseando de ver? A Baltasar. ¿A Baltasar también? ¿Como los otros chicos que he entrevistado antes? Sí. ¿Y por qué Baltasar? Porque me gusta mucho y es un gran rey. ¿Y te gustaría alguna vez salir de paje con él ahí en la carroza como han visto a los niños? No sé, no estoy seguro. Porque si sería muy emocionante salir ahí con él. La verdad es que sí, pero no lo tengo claro. ¿Alguna vez igual? ¿Quién sabe? A lo mejor cuando eres un poquito más mayor lo acompañas a Baltasar. Sí. ¿Y tú qué le has pedido a los rey magos? ¿Le has escrito carta o no? ¿Le has escrito carta? Sí, que le he escrito. He pedido el balón de la liga, una camiseta, un balón de la NBA. O sea, has pedido bastantes cosas. Te has tenido que portar muy bien, ¿no? Sí, me he portado muy bien. ¿Y cuándo has escrito la carta? ¿Hace poquito o ya le has escrito hace mucho tiempo? Antes de las vacaciones en el cole. Antes de las vacaciones en el cole. ¿Sí? Sí. Bueno, pues esperemos que esta noche te entregan todo lo que has pedido. Y sobre todo, acuéstate pronto. Sí. Bueno, te dejamos aquí porque ya están subiendo los reyes magos por ahí con la banda de música. Mira por dónde vienen ya los reyes magos. Vamos a... Bueno, ya vienen por aquí los reyes magos junto a la Unión Musical Santa Cecilia, que los va a acompañar delante hasta que lleguen a la plaza de la iglesia, donde van a ver una serie de actos que veremos ahora cuando lleguen los reyes magos. Que ahora vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cómo se han portado los niños y a quién han visto durante el recorrido de la cabalgata. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tenemos aquí a los reyes magos de Oriente. Aquí tenemos a Merchor, Bartasar y Gaspar. Muy buenas tardes, Merchor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, que ya estamos acabando la cabalgata. Y muy contentos porque nos han recibido los niños de gym, los papás, las mamás, y todos los abuelitos, nos han recibido muy bien y muy contentos. ¿Y has visto muchas caras de ilusiones deseando que os vieran? Sí, sí, sí. Aquí vemos que se están haciendo una foto, estamos aquí con toda la gente que quiere veros. Solo ven una vez al año y claro, tendrán muchas ganas también, ¿no? Sí, sí, muchas ganas. Nosotros estamos aquí para servir a todos los niños y a toda la gente. Y a todos tenerlos contentos, que es lo que se merecen. Claro, ya tendréis preparados también los regalos para esta noche, ¿no? Y los camellos. Todo está preparado ya, solo queda terminar y salir, a empezar a repartir los regalos. Bueno, y a mí, Merchor, ¿qué me vas a traer? Porque tú siempre has sido mi rey favorito desde pequeña. A ti te daré una sorpresa. Ah, muy bien, eso me gusta. Te daré una sorpresa y no te lo puedo decir, lo que te he traído. Bueno, yo te dejaré en mi casa un vasito de leche y unas galletas. Muy bien. Para que el viaje no sea tan frío esta noche. Pues muchísimas gracias. A ti vamos a ver el resto de tus compañeros, que ya se nos están yendo por ahí. Vamos a avanzar, a ver dónde los tenemos. Y bueno, ¿qué habéis visto en la cabalgada, Merchor? Mucha gente, muchas personas, muchos niños sobre todo, muchos niños. Y muy ilusionados que estaban todos. Y esta mañana, ¿qué os pedían los niños que han venido aquí a veros y a coger un juguete? Pues mira, es muy difícil de decir, porque cada niño pedía una cosa. Pero sería difícil, muy difícil de decírtelo. Pero bueno, intentaremos cumplir todos los deseos de todos los niños. Hombre, claro, y también estarían nerviosos, ¿no?, al veros. Algunos a lo mejor era la primera vez que os veían, porque he visto que había muchos bebés, muchos niños muy pequeños. Unos lloraban, otros reían, otros se quedaban sorprendidos. Pero bueno, poco a poco irán cogiendo la ilusión de ver a los Reyes Magos. Por supuesto, muy bien, Merchor. Te voy a dejar ya y voy a empezar aquí con Bartasar, que lo tengo aquí a mi izquierda. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Y nos seguiremos viendo todo el recorrido. Muy buenas tardes, Bartasar. ¿Qué tal? Buenas, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo ya vas a llevar a cabalgada? ¿Qué has visto en los niños? Contento estoy, mi primer año pasando este EIN. Estoy muy contento y ojalá que el año que viene seguimos en mi morro, que todo va bien, si Dios queráis. ¿Y qué os han pedido los niños? ¿Qué es el deseo que más piden ellos? Por favor. ¿Qué es lo que piden los niños? ¿Os han pedido a vosotros? Hombre, han pedido todo. Las dulces que tenemos, ya vamos a repartir con ellos. Y ellos también están contentos con nosotros. Y ya. Tendrán mucha ilusión. Esta noche os espera una noche muy larga, ¿no? Bueno, hace un poco frío, pero bueno, esto que hay, aguantamos. Como ya hemos terminado bien. Esa es nuestro ritmo. A ver, vamos, que tenemos que ir un poquito más rápido. Vamos a entrevistar aquí a Gaspar. Hola, muy buenas Gaspar, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Estoy disfrutando de los EINEROS, que se han portado este año muy bien. ¿Y qué os piso traer esta noche a los niños de aquí de EIN? ¿Muchos juguetes? Pues de todo, todo lo que nos han pedido, juguetes, ropa, todo lo que necesitaban. ¿Y se han portado bien los niños de EINEROS, no han sido buenos? Han sido muy buenos, se han portado todo muy bien. Bueno, pues nada, os dejo aquí a los Reyes Magos para que los sigáis viendo. Y ahora seguimos entrevistándoles. Ahora con los Reyes Magos también va a empezar un espectáculo que va a tener aquí lugar en la Plaza de la Iglesia, que vamos a ver aquí ahora a continuación, cuando los Reyes Magos lleguen. Están subiendo con sus pajes cada uno de ellos. Muchos niños también los acompañan para verlos antes de esta noche, de que les entreguen sus regalos. Aquí los Reyes Magos están haciendo una visita a Herodes, está cerrando los aquí en la Plaza de la Iglesia. Y enviándolos a Belén, dijo... Id e informaos con diligencia acerca del niño. Y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Después de ver los Reyes Magos a Herodes, siguen su recorrido por la Plaza de la Asunción, donde van a tener lugar a ver un Belén viviente que hay aquí, en la puerta de la Iglesia. Ellos, después de oír al Rey, se pusieron en camino y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Acaban de ofrecer los Reyes Magos... Abrieron sus tesoros y los tres le ofrecieron presentes de oro. Además, el doctor de la Iglesia 잠깐만 se ha convertido en oro, en la historia del mundo. Abrieron sus tesoros y les encantadores de oro. Abrieron sus tesoros y los dos son los tres. Abrieron sus tesoroos y mis padres de oro. Abrieron sus tesoros y los tres retos y los tres. Abrieron sus tesoros y los tres. Abrieron sus tesoros y los tres partidos de oro. Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de raza Tentar a tu mundo Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de raza Tentar a tu mundo Con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar Ver el sol Tentar a tu mundo Pintarse la cara Colores de raza Queantar a tu mundo Con el corazón Los miedos de raza ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya, ja, ja, ja! ¡Qué jovenities! Una, ja, ja! acogido esta mañana y acompañado durante el transcurso de la cabalgata. Muchas gracias también a los papás y mamás y a los abuelos y abuelitas. Les conté en su día a sus majestades Gaspar y Bartasar lo mucho que me habíais ayudado para la inauguración de la iluminación navideña de este árbol y de vuestra ciudad. Yo y los tres hemos podido comprobar de primera mano la tremenda ilusión que tenéis los niños de Yin. Los reyes magos tenemos mucho trabajo que desarrollar todavía y me veo en la obligación de tener que solicitaros vuestra indispensable colaboración. Así pues esta noche tenéis que cenar pronto. Les dais un beso bien fuerte que yo lo oiga a vuestros papás y mamás. Ponernos algo de picar por si los pajes, los camellos o nosotros mismos tuviéramos hambre y os vais pronto a dormir. Dormir profundamente, dejadnos trabajar sin sobresaltos y estamos convencidos que vuestros sueños se convertirán en realidad mañana cuando despertéis. Nunca dejéis de creer en la magia de los reyes magos porque este mundo necesita de vuestra ilusión. Hasta el año que viene, amiguitos y amiguitas de Yin. Se que hay en tus ojos como sólo mirar, que estás cansado de andar y de andar y de caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores verazas Tentar algo duro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Bueno chicos, ya les quito yo el protagonismo a los Reyes Magos Y desde aquí arriba me despido hasta el año que viene Acostaros pronto y que os traigan muchas cosas los Reyes Magos Hasta el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!